Nooo Para que se afine compañero Nooo 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 Bueno es que dependiendo hay uno que si Ya comiste Te ramo un mordisco Ya comiste flautas? No Seguro? Seguro que no has comido wey Ya la preparé, agárrala, agárrala Ya la comiste? Si Ya le puse crema, ahora le echo la salsa si quieres Javi Tengo una flauta para compartir Le echo la salsa? Aquí? Ahora me tocas Desde que llegamos 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 Como ves Te voy a hacer Más Que llegue Intimamente Tengo un poco de espacio No Rebucan De Guatemala No Puede hacer Que llegue Más No Cuando vayamos en el camino No recuerdas Ayer me aventó muy feo, ayer veníamos y me dijo la cubana, córrele calme, me ha de haber dicho este, va a haber alguna cosa o este, y ven yo caminando, no hombre que siento que me empiezan los niños en la pared, por entrar él primero que yo, yo ay que desesperado. ¿No viste cuando se ponen cuando lo agarro? Que dicen rey para comer, lo agarro, suéltame, suéltame, no espérate, espérate, vayan, vayan a comer, no suéltame, 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 suéltame. Lo soltaste a mí, conmigo remató ayer, me gusta estar aquí en México. La próxima vez que pase eso, lo voy a agarrar y no lo voy a soltar y que sea el último, siéntese. ¿No es bien atuado a los mexicanos? Siéntese perrena. Ya de mexicanas atuado. No, 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 no mueve. No, no mueve. Dígame. Constante mi amor. Y aunque trato de olvidarte, olvidarte cada día te extrañó más. Decías que no hay hasta la pared. A verano en mi soledad Siempre he estado a punto A veces he estado a punto de irte a buscar Y aunque te juzgaba y hiciste que no te puedo olvidar Yo como te recuerdo La doble Le pido a Dios que vuelva Arriba Si viera ¿Qué le das que no canta la chica de humo? Para que no quiero yo aquí ¿Qué le das que no canta la chica de humo? ¿Qué le das que no canta la chica de humo? ¿Qué le das que no canta la chica de humo? Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que no Yo estaba ahí Yo estoy así Cuando corriendo a la tienda no hay de mí Yo estoy así No manches Pura buena rola No manches el Pura buena rola Y lleno de rola Y lleno de rola Estoy así Yo igual pues se me nota en la tienda ¿Qué le das que no canta la chica de humo? ¿Qué le das que no canta la chica de humo? ¿Qué le das que no canta la chica de humo? ¿Qué le das que no canta la chica de humo? ¿Qué le das queIMo he dicho? ¿Qué le das que no canta la chica de humo? Ya ¡Hueles bien! Me acabo de tener pressing para mi mia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Ay, esa canción sí la conozco! ¡No, se acaba de bailar! ¡Vuelve a marear! 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 Pónsela ahí a la doña El medecil loco quiere Círculo Círculo Sipe, sipe, sipe Círculo Métanlo, no eso no Círculo Abrense Producción, síguenle poquito más Porfa ¡Aga, Lala! ¡Qué horrible espesa la salina! ¡Súbanle a producción! ¡Súbanle tantito! ¿Qué? No, no, no. Esto puede brosar con ese sombrero, hombre. ¡Ah! ¡Pauro! ¡Pauro! ¡Vale! ¡Sí, se sabe, me dijo así! ¡En una trenza! ¡No! ¡No se le gusta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suscol! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Suscol! ¡Suscol! ¡Ah! ¿Nada más de acá? ¡No! 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 ¡Ya me la hago yo! ¿Por qué? Es verdad ¡Chiqui! Muy feo Horrible huele Producción, algo de banda, por favor, algo de banda Algo de banda para bailar Aquí, aquí, hasta aquí Ahí la banda, ahí la banda Yo pienso aguantarlo todas las noches Señores Por favor, una más Señoritas, tenemos un empate Los equipos de Denisha y Carmen Eligirán un representante Los cuales tendrán un mano a mano ¿Y qué? Pongan primero atención y después festejan A ver, ¿qué otra vez? A ver, tendrán un mano a mano Que bueno Que respondan a la de su rival Con las mismas palabras que revisaron la de...